y todo su marido, ¿no? ¿Qué pasa, Jacobo? Nada, señora. Más vale prevenir. Nada más. ¿Nos están siguiendo? No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Están muy armados. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay, no! Está cerrado, no pueden abrir, tranquila. Se acabó el paseo, bájense. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Díganme qué quieren. Somos del clan de los Armenta y queremos que alguien pague por lo que publicaron hoy. ¡Que no oyen! ¡Bájense! ¿Qué hacemos? Estos videos son blindados, señora. Tranquila. El botón de pánico, Jacobo. Me toquen el botón de pánico. Se avisan a alguien. Los volamos en mil pedazos. ¿Eso también aguanta el blindaje? Abre. Hay que abrir, señora. No. ¡Bájate! ¡Bájate! No. ¡Jacobo! 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 Espíritu. Jacobo. ¿Dónde está? Si lo que quieren es dinero, nosotros se los podemos dar. A nosotros no nos interesa la lana del grupo Carvajal, sino más bien otra cosa. No se preocupe, mi señora, que sabrá con todo lujo de detalles lo que usted debe hacer. Ya, vámonos, muchachos. Ya llegamos. Sí, güey, le pegaste bien duro. Ve cómo le dejaste la cabeza. No le pasa nada. Tiene bien dura, mira. Mira, mira, ve cómo se la dejaste, chécale. Tiene nada, no entiende, nada, mira. Ve, está sangrando. Ay, pobrecito, güey. ¿Que no? ¿Así? Le quedó su recuerdito.